Hola chicos, aquí DinoLego Original reportándome en un nuevo video de review. Esta vez les traigo la review de el Marvel Legends Build-A-Figure Crimson Dynamo o Dinamo, no sé, y Black Widow de su película Black Widow. Así que sin nada más que decir, comencemos. Pues el empaque es este empaque tradicional de Marvel Legends. En la parte de abajo tenemos Black Widow, Black Widow. Aquí tenemos la pieza Bav de Crimson Dynamo o Dynamo. Aquí tenemos una imagen de Black Widow de la película, como podemos ver. Está bastante cool. En la parte trasera tenemos las figuras a coleccionar y ahí está una imagen de la figura que es la Build-A-Figure. Y más arriba tenemos una imagen igual del personaje de Black Widow, bastante cool. Y pues ahí las biografías del personaje. Y nada, vamos a ver la figura. Y pues aquí tenemos a Black Widow en su nuevo atuendo de la película, el cual está súper genial. La verdad es que de todos sus trajes, ese es el más parecido a los cómics en cuanto a, pues aquí, los colores dorados. Y pues, digo, tiene más gris, pero pues eso, pues la diferencia de otras versiones de este personaje, ¿no? Pero sí, en general, creo que este es mi traje favorito que ha utilizado esta Black Widow en las películas. Y en cuanto a figuras, creo que sí es la mejor de las... Y bueno, esta y la blanca ya depende de tus gustos, pues cuál. Obviamente la blanca trae muchísimos más accesorios, entonces pues ahí ya depende de lo que estés buscando. Pero en mi caso, pues yo prefiero el traje negro, ¿no? Más clásico y pues sí, podemos ver aquí, así a simple vista. Está muy genial. Pero bueno, vamos a ver todo más desde cerca. Empezando con su rostro, el cual está increíble. Ya habían hecho rostros de Skylos Johansson bastante parecidos. Incluso los anteriores que no tenían esta tecnología de 3D. Estaban, pues, decentes. Digo, no es lo mejor, ¿no? Pero pues, el esculpido está ahí. La pintura era lo que no estaba muy bien. Pero en este caso tenemos ambos, esculpido y pintura. Y pues está muy genial. Ahí podemos ver, pues, todo ese gran parecido que tiene a Scarlett Johansson. Pues ahí podemos ver los ojos ahí verdes y todo. Esto es algo que está genial. Y es que el rostro está con una aplicación de pintura mate. Usualmente estos rostros vienen un poco brillosos. Lo que yo hago es ponerles la pintura mate por aparte con un spray. Pero en este caso no va a ser necesario. Ya que ya el rostro ya está en color o en tono mate. El único malo, entre comillas, es su cabello. Sí tiene, pues, detalle ahí de wash. Pero no es tanto. Yo creo que un poquito más de wash negro o rojo oscuro hubiera estado mucho mejor. Pero como el anterior, ¿no? Una vez más trayendo esta figura, pues, este cabello está mucho mejor pintado. Entonces, sí, eso es un poco negativo. Pero tampoco es como que el fin del mundo, ¿no? Ya se lo lleva, pues, la pintura de la cara, pues, está mucho, mucho, muy bien. Ya sé que eso no existe, pero ustedes entendieron, ¿no? Pero bueno, viendo más para abajo, pues, tenemos este traje que tiene una coloración más clásica. Porque, pues, tenemos al fin, al fin, tenemos este dorado en su traje. Ahí tenemos uno en el cinturón. Y tenemos ahí el logo de Black Widow. Y, pues, en sus brazaletes ya son dorados. Antes eran negros y azules. Ahora sí. Ya son, pues, clásicos, ¿no? Con este color dorado. Está muy genial. Está, pues, ahí bastante bien esculpidos. Las manos tienen esta parte en gris. Bastante genial. Y, pues, sí, todo, obviamente, es un esculpido completamente nuevo. Como es de costumbre para las figuras del MCU, ¿no? Casi siempre son, pues, figuras nuevas. A menos que sean el mismo personaje, pues, ya las repintan, ¿no? Pero bueno, pues, aquí podemos ver, pues, más de ese detalle. Algo que me gusta también es la combinación de pintura, o de tonos de pintura. Ya que tienes el gris y el negro de aquí es color mate. O, no, color este, tono mate. Luego aquí, esta parte que es como más de armadura. Tienes un tono un poco más brilloso que a los de la parte de adentro del traje. Y luego en sus botas, tienes este ya súper brilloso. Lo cual, pues, si la vemos ya más de lejos, podemos observar que, pues, sí, se rompe bastante como que esa monotonía. Y se ve mucho mejor. Y esto, pues, deberían de aplicar muchas figuras. Así aplicar varias tonalidades, ¿no? Ahí entre mates y oscuros y brillosos y todo eso. Pero bueno, aquí atrás podemos ver que tiene esta mochila. Es una pieza separada, pero creo que no se le puede quitar. Y no lo quiero intentar. Pero, pues, aquí puedes ver que está igual muy bien pintado. Todo está súper bien pintado. No he encontrado ningún error de pintura. Lo cual, pues, habla bastante bien de esta figura. Con la excepción del pelo, ¿no? Pero eso no es un error. Eso es algo que le faltó un poquito. Y, pues, aquí también tenemos estos bastones. O no sé qué sean. Que se le pueden quitar parte de sus accesorios. Pero, digo, está bien la función de que se le puedan poner. Pero quedan muy para arriba. Y, pues, a la hora de mover la cabeza. Pues, como puedes ver, los vas a doblar. Y, pues, se van a quedar en formas muy extrañas. No van a estar rectos como deberían de ser. Entonces, pues, solo los sube ahí por propósito de la review. Pero usualmente no los voy a tener guardados. Porque, pues, sí se ven un poco... Se ven un poco afuera. O sea, sobresalen mucho. Un poco afuera. Y, pues, se van a doblar. Y se va a dañar un poco la pieza, ¿no? Entonces, pues, yo lo prefiero dejar así. Pero, pues, ya que estamos hablando de accesorios. Pues, vamos a ver estos bastones, ¿no? Que son... No estoy seguro. Son como de electricidad. Yo quiero suponer. Más que nada porque en el juego de Contest of Champions. Está la Black Widow blanca de la película. Y, pues, tiene unos bastones acá bien locos, ¿no? Donde inflinge daño de electricidad, ¿no? Pero, bueno. No tienen nada de pintura. Son completamente unas piezas negras. De plástico suave. El cual se dobla muy fácilmente. Y, pues, sí. Están un poco cortos. Si los comparamos con el... La foto del empaque. Podemos observar que están un poco cortos. Ahí están mucho más largos. Entonces, no sé qué onda. A lo mejor están retraídos o algo así. Pero, bueno. Pues, de todas formas, está cool. Y lo puedes sostener en sus manos. Sin problema alguno. Y están... Pues, están decentes, digo. No son como que el mejor accesorio. Porque están muy simples. Pero, pues, sirven su propósito. Yo quiero suponer, ¿no? También incluye un par de pistolas de escuadras. Las cuales están muy diminutas. Están muy chiquitas. Pero, esas escuadras, esas pistolitas. Las ha utilizado, pues, en anteriores películas, ¿no? Entonces, pues, son correctas. Y supongo que en esta película también las va a usar. Y, pues, están muy bien esculpidas. Muy chiquitas. Pero, pues, están... Están interesantes, ¿no? El esculpido, pues, está ahí. Y se ven bien. Tienen, pues, varias líneas y cosas así. En el mango tiene como puntitos. Está muy cool. Pero, están muy chiquitas. Así que ten cuidado. Y lo genial de esto es que, aparte de ponérselas a las manos. Puedes almacenarlas en estas partes de sus muslos. Que tienen sus fundas para las armas. Sus pistolitas. Entonces, básicamente, puedes almacenar todas sus armas. Como puedes ver. Ya que Hasbro es conocido por darnos fundas que no funcionan, ¿no? Entonces, pues, es genial que esto sí funcione. Y ahí está. Y, por último, trae un par de puños. De manos en forma de puño. Los cuales, pues, solo son puños. Para golpear gente. Entonces, sí. Ahí están. Y se ven bastante... Está bastante cool, ¿no? Y, pues, esos son sus accesorios. Ahora vamos a su articulación. Aquí ando acomodando la cámara. Para que no enfoque a los... Ahí, los pelioneros de allá atrás. Pero, bueno. Vamos a ver ahora su articulación. La cual no está tan mal. Pero tampoco es la mejor. Como es de costumbre. Pues, las figuras femeninas no tienen la mejor articulación de parte de Hasbro. Pero, bueno. La cabeza está en una bola y en un disco. Pero, debido al esculpido del cabello. Y está muy duro este plástico del cabello. De hecho, ni siquiera es maleable. Pues, no va a poder subir hacia arriba para nada. Pero puede bajar. Pues, una considerable cantidad. Puede hacer exorcismo. Y puede hacerse un poquito de lado a lado. Pero, una vez más por el cabello. No, no tanto. Los hombros pueden subir bastante. La parte de armadura se va adentro del torso. Entonces, pues, pueden subir hasta la horizontal. Un poquito menos de la horizontal. Pero, pues, es suficiente, yo creo. Para algunas poses, ¿no? Puede girar 360 grados. Y los codos están en una simple. Pero, tiene el corte muy profundo. Entonces, puedes llegar a tener un poco más de 90 grados. No es suficiente para Black Widow. Pero, al menos no es como las anteriores versiones que solo van 90 grados, ¿no? Entonces, esto está mucho mejor y se acepta con mucho gusto. También puede girar desde ahí. Típica articulación, ¿no? De las figuras femeninas. Y, estas manos en gatillo pueden bajar y subir y hacerse, bueno, girar. Y las manos en puño van de adentro y hacia afuera. Aquí las tengo. Podemos ver. Si muevo, ahí está. El disco, pues, va hacia adentro y hacia afuera. Y esto está genial. Que puedan ir hacia abajo y hacia arriba. Porque esa es la forma correcta de usar armas. Luego, el torso es de las partes más feas. Puede solamente ceñirse hacia enfrente un poquito. Y hacia atrás un muchito. Pero, se ve muy feo. Ahí tiene, pues, ese esculpido un poco malo. Puede hacer exorcismo de torso. Y puede hacerse hacia los lados. Esto está muy genial, esto sí. Está muy genial. Pero, pues, no me gusta mucho que se pueda hacer muy poquito hacia enfrente. Tal vez habría que cortar un poquito el plástico ahí. Para que pueda moverse más. Pero, pues, no sé. Luego, las piernas pueden abrir bastante. De hecho, no lo suficiente. Porque Black Widow, pues, sí es conocido. Porque, pues, a veces hace sus splits, ¿no? Acá todos locos. Pero, creo que funciona. Digo, para varias poses, pues, esto te va a servir. Lo malo es que no puede patear mucho. Solamente puede patear hasta ahí. Entonces, esto sí es súper, súper malo. Porque, pues, para Black Widow, igual la quieres ahí pateando. Y dando, pues, acá. Dándole a los villanos lo que se merecen, ¿no? Y, pues, sí. Hace muchas patadas. Y esto está muy feo. Que no pueda patear tanto. Lo puedes ahí acomodar. Haciéndolo hacia acá. Ahí la tienes y ya pateó. ¡Wow, wow, wow! ¡Ay! Le tiré a Spidey. ¡Jeje! Vamos a acomodarlo. Entonces, pues, sí. Eso está un poco feo, pero, pues, ya que no. Puede girar desde la bola de ahí, como puedes ver. Y puede girar también en el muslo. Eso ya te permite mucho más movimiento. Y algo que se me olvidó mencionar. El cinturón y las fundas de estas de las armas son una sola pieza. La cual está ahí nada más flotando. Y están también sujetadas de aquí de los muslos. La cual está muy genial. La anterior versión solamente tenía esculpido el cinturón aquí en la cintura. Y estas piezas que se supone que están conectadas al cinturón. Estaban por separado. Digo, te permitía, pues, más movimiento. Pero, pues, se ve mucho mejor. Así ya conectado todo en una sola pieza, ¿no? Luego, las rodillas están en una doble. La cual te permite, pues, todo el rango que requieras. Y no se ven tan mal. Están, pues, en una posición decente, digo. Tampoco se ven súper bonitas como algo así como Mafex, ¿no? Pero, pues, ahí la llevan, ahí la llevan. Nada para girar aquí en la bota o en el pie. Y sus pies, por desgracia, están en este esculpido, pues, de bota. No, no de bota, perdón. De tacones, ¿no? Como puedes ver. Entonces, puede bajar bastante. Puede subir igual un montón. Pero a la hora de movimiento lateral va a girar. Debido a que, pues, el poste está en el ángulo así para bajito, ¿no? Entonces, pues, no te va a permitir un movimiento lateral muy bonito, que digamos. Y eso, pues, también es algo negativo. Pero lo sacrificas al tener, pues, este tipo de diseño, ¿no? De tacones en una figura, ¿no? Pero bueno. Eso, pues, ya que en general la articulación no está tan mal. Está mucho mejor que la anterior Black Widow, eso sí. Pero, pues, creo que aún así podía mejorar un poquito más. Sobre todo, pues, en la parte del torso y de las piernas. Entonces, pero, pues, estéticamente, o sea, las piernas, pues, al no poder subir tanto, están más pegadas a, pues, a lo que viene siendo el torso o a esta parte de aquí de la cintura. Y, pues, se ve estéticamente mejor, ¿no? Entonces, pues, hay unos cuantos sacrificios que sacrificamos al sacrificar cosas. Pero bueno. Y ahora, para comparar, vamos a traer a la anterior Widow que he estado poniendo. Esta es un molde bastante viejo. La verdad, ni siquiera sé de qué película es. Me parece que salió en Age of Ultron, pero es de la wave de Avengers. La primera wave de The Best of Marvel Legends, que era, pues, la Hulkbuster, como les mencioné. Entonces, creo que está basada en Age of Ultron o en Avengers 1. Algunas de las dos, porque tienen los símbolos de S.H.I.L.D. Y esta también cuesta trabajo pararla, porque también tiene los tacones. Pero podemos ver, pues, las alturas están, pues, bastante similares. Bueno, esta tiene la cabeza un poco bajo. De hecho, son del mismo tamaño. Pero, pues, en general, la escultura, ¿no? El esculpido, pues, se ve mucho más natural en esta nueva figura que en esta vieja. Porque el torso de esta parte se veía muy extraño. No sé, súper aplastado. Digo, sí es delgada, ¿no? Pero, pues, no así aplastada. Esto se ve mucho mejor, la verdad. Este esculpido. Y, pues, sí, en general, pues, de todo. Todo, todo el esculpido se ve mucho mejor en esta nueva figura. Ahí podemos ver el avance que ha hecho Hasbro en algunos aspectos. Pero, sí, obviamente, al fin, al fin, al fin, una buena figura de Black Widow. Esta estaba decente, pero no hay comparación. Aquí está con dos figuras de Civil War. Es con Iron Man y Capitán América. De el 3-pack que venía con estos dos. Y con Spidey. Podemos ver, pues, la altura sigue, pues, estando bastante bien. Está más chaparra que Tony y que el Cap. Pero, pues, sí. Se ve bien la altura. Obviamente, es del mismo tamaño que la anterior. Entonces, pues, ahí no hay falla en eso. Y, pues, sí, digo, no son los atuendos que tenían en esos tiempos. Bueno, sí, de hecho, sí. Más o menos, porque se supone que esta película es un poquito entre Civil War, creo, ¿no? Algo así. Pero, bueno, pues, ahí podemos imaginar cómo se vería con este traje. Ojalá lo hubiera utilizado más tiempo. Y no solo en su película, que ni siquiera la hemos visto, pero bueno. Aquí está con Black Panther de Civil War y con Taskmaster Chido. El que sí es Taskmaster. El del cómic, ¿no? El clásico. Y, pues, podemos ver igual. La altura queda bastante bien. Es, pues, supongo que fiel a la película entre estos dos. Obviamente, pues, el Taskmaster de la película es un poco más pequeño. De hecho, lo vi. Estaba toda la Wave donde compré a esta Widow. Y sí se veía un poco pequeño. Entonces, no estoy seguro cómo funciona eso. Pero, bueno, ahí está. Más enfocadito. Ahí está con Peter Parker y Doctor Doom. Con las versiones, sin enfocar, Live Action de Daredevil y de Punisher. Estas son las versiones de Mezco. Pero, los Mezco son un poco más altos ahí. Pero, pues, creo que funcionan bien. Como pueden ver, aquí está con un Legends. No se ve. Con un Legends de Iron Man. Podemos ver, sí, están un poquito altos estos de Mezco. Pero, pues, los puedes ahí acomodar. Digo, no tan altos como para no funcionar en un display, ¿no? Entonces, pues, ahí lo puedes medio acomodar. Y, por último, con el Mezco de Moon Knight. Y nada más porque ambos visten de negro. Pues, aquí está con este Snake Eyes de Classified Series de Hasbro. El cual está un poquito más pequeño. Más fiel a escala 1 a 12. Y, pues, sí, ahí está. Bastante cool. Y, sí, ese Spider-Man Mafex se cayó. Y, pues, ya para acabar, en general. Pues, sí, una muy buena adición a mi colección. Sobre todo porque, como les repito. La figura de Black Widow que teníamos. No estaba tan bien, que digamos. Y, pues, esta es una súper actualización del diseño del personaje. Y de la figura anterior, ¿no? Obviamente, pues, nada que ver, como mencioné. Y, pues, sí, si no tienes ninguna figura de Black Widow. Ya sea del cómic o del MCU. Esta funciona para ambas. Sobre todo para MCU. Pero, pues, es tan bueno el traje. Que puede funcionar también para un display de cómic. En mi caso, pues, combino ambos. MCU y cómic. Entonces, pues, está perfecto, ¿no? Y, pues, sí, la figura tiene sus detalles. Obviamente, la articulación sigue sin ser la mejor. Por el hecho de que Hasbro, pues, así maneja estas figuras femeninas. Por desgracia. Pero, pues, el detalle está ahí. Y, pues, puedes ponerla en ciertas poses que están muy buenas. Y, bueno, esto ya depende de ti. Y el molde, o la figura, o la versión blanca de Black Widow. No sé, White Widow. Este, es el mismo molde que esta. Obviamente, el traje es blanco. Pero trae muchos más accesorios. Entonces, ya depende de ti si quieres comprar la blanca o la negra. O, cómprate ambas si tanto quieres esos accesorios. Ambos, pues, supongo que son buenas figuras, ¿no? Porque, pues, son el mismo molde. Entonces, sí, ya depende de ti. Yo recomendaría más el traje negro. Porque es el más clásico. Y el más, pues, el más chido, en mi opinión. Pero, pues, en la película usa el blanco. Entonces, ya depende. Cuando veamos la película, pues, ya vamos a ver, ¿no? Qué tan chido está el traje blanco. Pero, por lo mientras, el negro es el que rifa. Y, pues, nada. Díganme qué opinan de la review. Qué opinan de la figura. Y denle like a la página de Facebook. Ahí estaré subiendo, pues, más fotos y cosas así. Para que ahí estén, pues, interactuando con la comunidad. Y, nada. Les dejo el link en la descripción. Y yo soy Dino Alegorina. Reportándome y diciendo. Cambio y afuera.